Nirvana detecta y secuencia simultáneamente el virus SARS-CoV-2 y cualquiera de sus variantes. Es el nuevo test impulsado por la Universidad Católica de Murcia y liderado por el investigador Juan Carlos Izpisúa, que puede analizar hasta 96 muestras al mismo tiempo. Este proyecto lo estamos llevando a cabo, como no puede ser de otra manera, de la mano del doctor Izpisúa, y está financiado por la Universidad Católica con fondos propios y por la Fundación Séneca de la Región de Murcia. Un proyecto innovador que permitirá averiguar, además, cuál es el virus del que nos hemos contagiado en caso de que no sea el COVID. Además, para poder realizarlo no se requerirá de una formación específica y en tan solo unos minutos averiguaremos qué es lo que nos sucede. Un método muy sencillo y muy rápido que permite no solo detectar la presencia o ausencia del virus del SARS-CoV-2, sino, además, identificar en muy poco tiempo la cepa mutante con la que está infectado el paciente. Esto es una ventaja porque permite hacer un seguimiento en tiempo real de cuál es la distribución y cómo se están moviendo las diferentes cepas, que algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, más infecciosas. Otra de las ventajas que tiene es que si la muestra del paciente diera negativo, podríamos saber cuál es el virus que realmente le está provocando esos síntomas de la enfermedad que son tan parecidas a las que provoca el SARS-CoV-2. Por lo tanto, no estaríamos a ciegas, sino que sabríamos si este paciente no tiene COVID-19, pues si tiene gripe, por ejemplo. Un método eficaz, rápido y sencillo, además de necesario en estos momentos de crisis sanitaria. Estamos muy contentos porque con la situación actual que tenemos, es un método de detección rápido, sencillo, muy sensible y que, además, es portátil. Todas estas características les hacen tener una ventaja importante frente a los métodos que se utilizan ahora actualmente y, sobre todo, también, frente al método de referencia que todos ya tenemos muy interiorizado, como es la PCR. Gracias a Nirvana, con una tecnología portátil y un bajo coste, podremos obtener mejores resultados que otras tecnologías más laboriosas, tanto técnicas como económicamente. Y todo para un único fin, diagnosticar y rastrear las cepas mutantes para controlar al virus y evitar su propagación. Gracias.